Música Hey que tal a todos, pues esto es mi desayuno como pudieron ver Y pues bueno, cada día es diferente, no todos los días desayuno lo mismo No todos los días como exactamente lo mismo A mi me gusta tener una gran variedad de alimentos en mi dieta Y eso es lo que recomiendo para la mayoría de ustedes Mientras sigan sus números de calorías y de macronutrientes Ustedes realmente pueden implementar una gran variedad de alimentos No se limiten a solamente 3 alimentos o 4 alimentos Teniendo una dieta tan estricta realmente no van a poder ver buenos resultados Porque se van a hartar demasiado rápido en la dieta Entonces para generar adherencia y poder apegarte bien a tu plan nutricional Tienes que tener una gran variedad de alimentos Entonces pues bueno, ese es un tip que les puedo dar ahí de nutrición El día de hoy voy a estar entrenando pierna Voy a entrenar con un amigo que conocí en el gimnasio que se llama Bernardo Él entrena powerlifting Entonces el entrenamiento de hoy debería estar bastante bueno Se va a poner interesante Vamos a entrenar creo que sentadilla y otros accesorios para pierna Entonces pues bueno, estoy emocionado por eso Tengo que mencionar que mi fuerza ahorita no está cerca de donde estaba Antes de hacer la etapa de definición Ya que obviamente estaba más pesado Y tenía mucho más fuerza Entonces podía levantar mucho más peso Vamos a ver qué tal está mi fuerza en la sentadilla Estoy más ligero ahorita Entonces probablemente no voy a poder levantar lo que levantaba antes Pero bueno, igual va a ser un buen entrenamiento de pierna Y pues bueno, yo creo que los veo ahí ahorita en el gimnasio Para mostrarles el entrenamiento de pierna Muy bien, pues ya estamos aquí en el gimnasio Y vamos a comenzar con sentadilla Él es Bernardo, el que les comentaba al principio del video Y también aquí estuvo entrenando Jorge Mitocayo Que ahorita lo van a ver Él y Bernardo básicamente entrenan juntos Entonces pues bueno, yo aquí estoy uniéndomeles al entrenamiento Este que ven aquí en pantalla es Jorge Y pues bueno, aquí les voy a estar comentando también lo que hicimos en este entrenamiento Básicamente fuimos calentando Fuimos trabajando hacia una serie pesada de 3 repeticiones Y después hicimos 3 series más de 8 repeticiones Reduciendo un poco el peso Y eso fue básicamente lo que hicimos en sentadilla Y pues aquí estoy yo en la serie de 3 repeticiones La verdad es que quizás pude haber sacado un poco más peso No lo sentí tan pesado Estas son 245 libras Que son alrededor de 111 kilos me parece Sí me quedé un poco con las ganas la verdad De haber subido un poquito el peso Pero bueno, estuvo bien Y aquí está Bernardo En su serie de 3 repeticiones Aquí son 315 libras Que son alrededor de 140-145 kilos La verdad es que sí están bastante fuertes aquí Bernardo y Jorge Y pues de hecho Bernardo es competidor de powerlifting Y me parece que Jorge tiene planeado competir en un futuro Entonces pues bueno, como pueden ver sí están fuertes Y pues bueno, aquí estamos ya en las series de 8 repeticiones Van a ser 3 series de 8 repeticiones Estas series sí me costaron un poco más trabajo Tengo que admitirlo Pero bueno, pude sacar todas las repeticiones Y no hubo realmente ningún problema Una cosa que me gustaría aquí aprovechar para mencionar Es que si se fijan la técnica Aquí de mi tocayo, Jorge Es diferente a la mía O a la de Bernardo, por ejemplo Bernardo y yo utilizamos una técnica que le llamamos barra alta Y aquí Jorge está utilizando lo que se le llama la barra baja Esto es simplemente porque Como pueden ver La barra está posicionada En mi caso, un poco más arriba En el trapecio Y en la barra baja La barra está posicionada más sobre El del toditz posterior Y el trapecio medio La técnica de la barra baja es muy común para powerlifters Ya que te permite levantar un poco más peso Pero también mucho va a depender de la mecánica de tu cuerpo Por ejemplo, yo en mi caso siento que Tengo una mejor mecánica para la barra alta Y también hay mucha gente que se siente más cómoda Utilizando la técnica de la barra baja Y realmente puede sacarle provecho a esa técnica Y levantar más peso Yo he intentado varias veces esa técnica Y la verdad es que no me funciona muy bien Sigo pudiendo levantar más peso con la barra alta Entonces, pues bueno Eso va a depender mucho de cada quien Y lo que yo les recomiendo es que intenten las dos técnicas Y vean con cuál se sienten más cómodo Algo que tienen que saber es que No hay una sola técnica que es perfecta para todos No hay una sola técnica correcta Existe variación individual Cada cuerpo es diferente Entonces, obviamente, cada técnica va a variar un poco Sobre todo en estos ejercicios compuestos con peso libre Donde no tienes un aparato que te está limitando El rango de movimiento Ni nada de esto Entonces, ustedes tienen que encontrar Cuál es la técnica que mejor les acomoda Como les digo, la verdad es que no existe Una sola técnica correcta para todos Es decir, la verdad es que no existe Pues bueno, acá seguimos con desplantes y fueron 3 series de 8 repeticiones por lado Entonces serían 16 repeticiones en total Yo tenía muchísimo tiempo sin hacer desplantes la verdad De hecho este ejercicio realmente nunca lo hago Las pocas veces que hago desplantes son desplantes caminando Entonces es un ejercicio un poco diferente para mí El objetivo con este ejercicio era trabajar un poco más el equilibrio Ya que como pueden ver estamos trabajando con peso ligero Y definitivamente hubo una que otra repetición donde perdí el equilibrio Déjenme acá abajo en los comentarios, coméntenme si a ustedes les gustan los desplantes Y cuál variación de los desplantes les gusta más Si la estática, es decir algo como esto O desplantes caminando Me interesaría saber, pónganmelo acá en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, este siguiente ejercicio va a ser el peso muerto con piernas rígidas Pero como pueden ver aquí estamos utilizando la variación del peso muerto sumo Entonces básicamente es el peso muerto sumo con piernas rígidas Si ustedes recuerdan en videos anteriores que les he mostrado mi rutina de piernas Generalmente hago el peso muerto con piernas rígidas Pero en la posición convencional Es decir con las piernas más juntas Y los brazos por afuera de las piernas Y este ejercicio lo vamos a hacer principalmente para el femoral Y de hecho sí lo sentí bastante en el femoral y en el glúteo también un poco Entonces la verdad excelente ejercicio y lo recomiendo bastante De hecho este ejercicio lo sentí también bastante en el glúteo Entonces pues bueno si te interesa trabajar el femoral y el glúteo Definitivamente les recomiendo este ejercicio Ah y por cierto hicimos 3 series de 10 repeticiones ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya al final nada más terminamos con algo de abductores Como están viendo aquí Y también algo de pantorrilla Ya en este ejercicio mis glúteos estaban completamente fritos De hecho se me estaba empezando a calambrar un glúteo Pero bueno estuvo bastante buen entrenamiento Ya después de esto hicimos 5 series de 10 de pantorrilla Y eso fue todo Muy bien ya regresando del gimnasio Nada más les quiero mostrar la comida que tuve después de entrenar Que es más o menos generalmente el tipo de comida que tengo Van a ser 200 gramos de carne de res molida Entonces aquí la cocino Y también voy a tener 150 gramos de arroz blanco Como pueden ver es una comida súper sencilla Pero que va a contener alta proteína y también algo de carbohidratos También agrego algo de salsa de soya para sazonar Y obtener también sodio Que el sodio es muy importante para el rendimiento deportivo Nunca se olviden de obtener suficiente sodio Y también la verdura que generalmente consumo son espinacas A mí me encantan las espinacas Excelente para obtener vitaminas y minerales Y pues bueno hasta aquí lo voy a dejar con el video Nada más quiero decir que me divertí bastante entrenando con Jorge y Bernardo La verdad es que siempre disfruto muchísimo entrenar con otras personas Que son igual de apasionadas para todo esto del entrenamiento Espero que tengamos más entrenamientos Espero que les haya gustado este video Ya saben que cualquier duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios Y pues bueno nos estaremos viendo en el próximo Gracias Gracias